Universidad Católica en un dramático final logró su clasificación a la Copa Sudamericana, tras batir por 2-1 Inter de Porto Alegre en San Carlos de Apoquindo. Cuando terminó el compromiso, la UC estaba quedando fuera de toda competición continental, debido al resultado del otro duelo del Grupo E, entre América de Cali y Gremio, con triunfo parcial para los colombianos. Sin embargo, un penal de los gauchos en los descuentos permitió la merecida celebración para los cruzados. Con los resultados, la UC quedó tercero en el Grupo de la Muerte con 7 puntos, uno más que el colista América de Cali. Los equipos de Porto Alegre, Gremio e Inter quedaron con 11 y 8 unidades, con pasos octavos de final de la Libertadores. Universidad Católica inició con Matías Dituro en el arco, Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot de Centrales. En el mediocampo jugaron Ignacio Saavedra, José Pedro Fuenzalida y César Pinares. Y en la delantera actuaron Gastón Lescano, Edson Puch y Fernando Sanpedri. Los cruzados necesitaban el milagro y salieron con toda la cancha para vencer a Inter. Y el líder del fútbol brasileño no lo puso fácil y con jerarquía dominó por varios lapsos el compromiso. El equilibrio se rompió con un error ingenuo de César Pinares, que cometió una falta penal en levantar los brazos en un centro. Andrés D'Alessandro ejecutó desde los 12 pasos en los 24. Sin embargo, la reacción cruzada fue inmediata gracias a Fernando Sanpedri, el mejor jugador de la cancha, quien encendido fue y sacó un remate que se desvió y por fortuna en forma de globito, entró al arco a los 26. En el segundo tiempo Inter controló y dominó el juego con el marcador a su favor, y Luce empezó a sentir la impotencia sabiendo que en Brasil, América de Cali ganaba a Gremio y lo estaba dejando fuera de todo. Justo al final del tiempo reglamentario, Sanpedri se sacó la rabia y con una espectacular chilena anotó el 2-1 para la victoria, casi de consuelo en esos minutos. Finalizado el partido, los jugadores de Luce esperaron el desenlace entre Gremio y América de Cali, y se retiraron a vestuarios porque les dijeron que los colombianos habían ganado. Sin embargo, la situación era diferente. En Brasil Gremio conseguió un penal agónico en la última jugada del partido. Después de casi 10 minutos de descuento, y con anotación de Diego Sousa, se decretaba el 1-1 ante América, permitiendo el milagro para la clasificación de Luce a la Copa Sudamericana. Universidad Católica ya tiene rival para la segunda fase de la Copa Sudamericana. El equipo de Nell Holland salió emparejado con Sol de América de Paraguay. El equipo paraguayo viene de eliminar al Goyas en la primera fase de la competición, y debutó con una victoria ante Guaraní en el torneo de clausura. Esta es la quinta participación consecutiva de Sol de América en Copa Sudamericana. En 2016 tuvo su mejor actuación. Fue eliminado por Atlético Nacional en octavos de final. Debido a esta clasificación, el partido entre Católica y Curicú Unido se reprogramaría para el 8 de noviembre. Además, el compromiso ante Palestino en la cisterna por la jornada 16 del campeonato nacional podría aplazarse por la participación internacional de Luce. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y compártelo. También no olvides dejar tu comentario. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. También puedes seguirme en Facebook y Twitter.